el hueso observando la salida salió último Divina Rosa rápidamente por la parte de afuera Gran Primavera, Sansívar se le acomoda, segundo Pría en el tercero, aprobada queda en el cuarto lugar después viene acomodándose Chiquita Linda, adelante se mantiene por medio cuerpo Pría una cabeza Gran Primavera, adentro Sansívar, avanza en el tercero, en el cuarto lugar está el ejemplar Pría con Chiquita Linda 23-1, Gran Primavera se fue a la punta, por la parte de afuera Pría presionando en el tercero va quedando Sansívar y aparece Sugar Tami, entraron en la última curva adelante Gran Primavera, Pría por la parte de afuera presionando, adentro está Sansívar después aparece Sugar Tami a 200 finales, la lucha sigue por la parte interior ahora Sansívar se fue a la punta, Pría en el centro respondiendo y ahora aparece Divina Rosa por la parte interior, adelante está Sansívar, Pría por la parte de afuera es su enemigo Sansívar con cuerpo y medio, Pría segundo, Sugar Tami tercero, ganó Sansívar el segundo para Pría allí sobre Sugar Tami, después llega Divina Rosa con aprobada en el último Lily Creed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!